yo creo que hay un jugador santi que sí que le habrá visto jugar mucho porque fue estrella allí en eeuu que era mauricio cienfuegos que te parecía fíjate qué curioso santi hemos estado hablando con gente que nos le comparan con xavi hernández yo la gente cuando ve a un jugador español un jugador brasileño un jugador argentino y lo ven jugar dicen que crack 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 y es que el salvador tiene bastantes jugadores técnicos y cracks también cienfuegos para mí era yo diría que incluso es hasta más mi ídolo personal que el mágico gonzález porque cienfuegos juega más mi posición cienfuegos es de un jugador que quizás no es un crack que te lleve a uno contra uno al estilo es y pero es así como dice este lector es como xavi que es un pasador extraordinario y eso eso mucha gente no se acuerda de él porque es un jugador que 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 lastimosamente no es de un país grande que haya disputado un mundial o cosas así yo creo que eso eso lo limita un poco pero nosotros que lo conocemos nosotros que hemos visto su fútbol yo por ejemplo personalmente que lo vi cuando crecía un crack crack incluso el chistoso esa pregunta porque mi jugador favorito de todos los tiempos es xavi hernández entonces entonces pues es una buena comparación yo creo que es apta obviamente quitando lo que ha ganado xavi a nivel a nivel de club a nivel de selección pero pero a base de técnica y todo esto yo creo que sinfuegos estaba 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 para poderse poderse comparar con eso con ese tipo de jugadores danos danos tu opinión a ver qué opinas para comparar a un jugador con xavi hay que jugar mucho hay que saber mucho de fútbol no ni de broma con ninguno del medio campo de ese medio campo que me estás hablando de esos jugadores no nacen todos los días es que no nacen todos los días viene uno así cada 25 años cada 50 años te aparece uno de esos pero no cien fuegos normalito normal y nos en el canal que tenemos en youtube nos comparan mucho no sé si has oído hablar de él a un jugador con el mismísimo pelé no sé si su leyenda ha llegado allí donde tú vives a eeuu es el mágico gonzález qué opinas tú de él la visto jugar que escuché jugó en un equipo en el sur en andalucía no en cádiz en el cádiz exactamente tengo muy buenos bueno muy buenas referencias de él no lo he visto no lo llega pues pero sé quién es se cuenta que él era un futbolista con muchísima calidad del cual maradona el mismísimo maradona fíjate llegó a decir que tenía más calidad que él pero era un bohemio no era un poco pues como lo que hemos hablado antes las fiestas que iba y con alpa chino con los rolling stone a él le gustaba salir de fiesta por allí por cádiz no pescadito frito y aquí sabe no las chirigotas entonces y aquí exactamente entonces se dice que recibió una oferta por muchísimos millones para jugar en eeuu pero que al final él optó por por quedarse allí en cádiz porque era feliz tú qué opinas de eso tú que ha sido también un jugador de muchísimo talento que se te han rifado equipos como nos contaba desde el manchester united al bayern de munich qué opinas de lo que hizo mágico es decir renunciar a mucho dinero por quedarse en cádiz siendo feliz qué opinas de mágico es que yo solo creo yo creo que eso es genial porque uno tiene que estar en un lugar donde uno está a gusto yo hoy en día por ejemplo no sería capaz mi tema ya era un poquito diferente pero esos jugadores que se van a jugar la china no hablas chino no conoces nada porque sí que vas por el dinero normal mira acabo de conseguir unas imágenes del jugador que hablamos antes de mágico gonzález del que tenía buenas referencias te voy a compartir pantalla y si te parece tú nos da tu opinión a ver qué te parece vale tú como si como lo está viendo ya en mí a ver si estoy viendo algo si lo ves a mágico no si se encontraron contra las tres de la historia y ellos vinos qué opinas saber de la calidad que tenía no es roberto carlos pero bueno pero tampoco tiramos las faltas No le pegaba mal ¿De qué años jugó él en España? En la década de los 80 Jugó aquí, que era una leyenda en España Sí, no, escuché hablar mucho ¿Sabes lo que pasa? Que antiguamente Estuviéramos hablando de 100 años No había las telecomunicaciones Como las hay hoy en día Yo, por ejemplo El fútbol Mira, para que tengáis una pequeña idea Yo el Mundial del 70 El Mundial del 70 La final la vi En el Madison Square Garden Había que pagar e ir a los grandes anfiteatros Para poder ver Un partido de fútbol No lo daban en abierto En Estados Unidos El único fútbol que nosotros veíamos En aquellos tiempos Buah, qué jugada Era un partido que nos daban por semana De la Liga Alemana Recién llegado ya a Estados Unidos Nos daban un partido El mejor partido de la semana de Alemania De la Bundesliga Y después ya un poquito más adelante Nos daban un partido de la Rai De Italia Pero no había No veíamos fútbol inglés Ni fútbol español Ni la Champions Ni nada Imposible Ni partidos de selección Nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¡Gracias!